Como comandante general y alto mando del ejército de Guatemala, el presidente de la República, Jimmy Morales, esta mañana condecoró con la insignia el ascenso de 14 coroneles a grado de general de brigada, entre ellos uno de fuerza de mar y 13 de tierra. Estos ascensos son para llenar las vacantes. Algunos de los señores oficiales que ascendieron a generales ya se desempeñan como comandantes de brigadas. Entonces es un ciclo normal debido a que las vacantes se están llenando y quienes lograron el ascenso a general tuvieron que haber pasado por un proceso de selección y calificación, por lo cual obtuvieron en base a méritos, a tiempo de servicio y a eficiencia profesional el grado que hoy ostentan. Además, se galardonaron a los cadetes integrantes de la escolta de bandera, que con valentía y gallardía protegieron la bandera nacional de una turba de manifestantes que evitaron la izada del pabellón el pasado 14 de septiembre en la Plaza de la Constitución, dijo el coronel Óscar Pérez, director de Comunicación Social del Ministerio de la Defensa Nacional. Y como es la consigna de todo militar defender la bandera, pues en este acto se enmarca la condecoración de monja blanca de primera clase, la cual fue otorgada el día de hoy. Los cadetes fueron la escolta de bandera, fueron aproximadamente 14 cadetes, hoy oficiales todos subtenientes. Con aplausos de familiares y amigos y las melodías de la banda marcial del ejército, 113 cadetes de la Escuela Politécnica de Guatemala desfilaron después de recibir el título de subteniente en armas y servicios de infantería, caballería, aviación, además de alférez de fragata y marina. El grupo de graduandos consta de cinco damas y 98 caballeros cadetes, entre ellos dos panameños, graduados en nuestro país, gracias a los convenios bilaterales entre ambas naciones. En su discurso el gobernante felicitó e instó a los ascendidos a ejercer su labor con disciplina y lealtad por Guatemala. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.